Sí, estamos trabajando porque el 26 de agosto se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Dengue, ¿no? Entonces, nosotros en marco a ese día hemos organizado varias actividades durante una semana y hoy estamos acá en el aniversario del Zoom con nuestro stand y nos queda un solo día, que sería el viernes, y lo vamos a hacer en la tarde de 14 a 18 en la Plaza Domingo Tepérez, ¿sí? Bueno, nosotros, las chicas están trabajando con esto, lo que tiene de característico que el Carmen no es que trabajamos un solo año o antes de la campaña, ¿no? Sino que lo trabajamos todo el año y esto viene hace más o menos 16 años, que hay un convenio entre la municipalidad y el hospital y por eso tenemos a la gente de la municipalidad que hace el monitoreo focal junto al personal del hospital. Bueno, hay que destacar que también en estos días seguramente tendrán nuevamente el descacharrado. Sí, nosotros por ahora lo tenemos suspendido, las tareas de monitoreo focal de dengue, por eso no tenemos organizados los descacharros, ¿no? Porque todavía no ha llovido y nosotros en el Carmen hemos tenido 18 casos positivos de dengue en esta campaña anterior, ¿no? En este brote que hubo en la provincia. El Carmen no entró en brote porque han sido pocos los casos. Entonces, hemos hecho bloqueo, hemos tenido los 18 casos con bloqueo y más porque eran sospechosos. Entonces, la población un poco que hemos ido varias veces a las casas y la población un poco que está cansada, ¿no? Entonces, estamos dejando descansar este tiempo y las chicas que realizan monitoreo de dengue están abocadas a otra actividad muy importante del hospital que son las enfermedades crónicas, hipertensión y diabetes, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a volver a hacer monitoreo focal? Cuando empiece a llover. En la primera lluvia, las chicas dejan de hacer esa actividad y vuelven a hacer dengue. El último viernes, ¿con qué actividad cierran en horas de la tarde? Nosotros tenemos, las chicas preparan un stand de dengue que toda la parte teórica, todo lo que es referente a la enfermedad y también con respecto al monitorio. Y tienen juegos infantiles para los chicos de la escuela, con respecto al dengue, cómo cuidar el jardín. Han preparado cosas muy lindas las chicas y lo brindan a los chicos que están en la plaza. Gracias por ver el video.